¿Por qué estás triste? Siéntate y te lo cuento. La banca está recién pintada. Jejeje, qué fe. No mames. Con amigos así, da gusto. Google. Nosotros respetamos la privacidad de nuestros usuarios. Los trabajadores de Google. Mi rey, casualmente escuchamos por el micro que andas buscando auto. Mira esta ofertita. Qué fe. 30% de descuento, eh. ¿Ya ves, Vivi? Esas sí son ofertas. Amigo, no explota, no va a explotar. ¿Por qué no se arrabia? Porque tiene agua, profe. Me ponen un doble de pollo y empezó mi parrafada para demostrarle soy una rima de la nada. Yo en la mesa de niños, cuando empiezan a hablar de Dragon Ball. Es bien esos temas. No te metas a temas que no conoces. Estás hablando con alguien que por lo menos es considerado especialista en esa área. Tú no lo eres. Desde luego. Tú no lo eres. No, no, no. Es más, yo... Ah, pero ¿qué está pasando aquí? El Minecraft anda demasiado raro últimamente. ¿O le pusieron mozo o anda raro? ¿Y en tu colegio son serios? Pues... Alá, qué grande. No, hermano. ¿Cómo se lo va a sacar, bro? Perdón. Esto no es para tomárselo a broma. El pibe que es el pibe que siempre lo elegía en último en educación física. Buenas tardes, profesor. Por el medio de esta plataforma le hago entrega de mi trabajo correspondiente a su materia. Un cordial saludo y que tenga buen día. Mi foto de perfil. Dime que no es cierto. Pero... Eh, pero está fachero. Hey, amigo. Por favor, no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita. Y por favor, no te cuesta nada darle like a este video. O si no, el día de hoy Goku va a fallecer. Por favor, hazlo por Goku. Oh, me mandan a dormir en la peda, pero suena... Pero este tipo es súper inteligente. Hermano, te lo juro que tantos años jugando a Minecraft y nunca, pero nunca, pero nunca se me ocurrió algo así. ¿Te hagas un toque? Dale, dale. Bueno, chicos, el primer paso para chamuscharse una mina es pedirle que grabe. Si la chica quiere ir con ustedes, va a seguir grabando. Vamos a ver la reacción de mi amigo al descubrir que tengo la voz de Ray McQueen. Listo, va. Dice... Ay, ma, te la tienes bien oxidada. ¿Cómo que? ¿Qué? Espera, ¿cómo que oxidada? ¿Y cómo que un beso? Hoy conocí la envidia. Ay, no, papo, qué envidia de carro. ¿Por qué le dieron un buzo de egresados a la directora? ¿Tienes este dedo más largo que el dedo gordo del pie? Pues bien, esto se conoce como pie griego. Lo tienen aproximadamente el 14% de personas. Antes estaba el mito de que eras más inteligente. Ay, Diosito. Hermano, me pregunto si serán reales. Una ruptura no puede cambiarte tanto. Ah, gente, qué triste. Ay, ¿será cierto? O sea, gente, ¿pueden dejar en los comentarios qué saben del chisme de que terminaron? Porque se habla y se dice que terminaron. Todos, todos, absolutamente todos. Pero todos. Mi botella de agua en educación física. Sí, es cierto. Hay que tenerlo bien escondido. Cierto, cierto. Tu errores como esposo, pero yo como papá soy excelente. Se nos perdió Salomé en un parque de diversión. Ay, no, Diosito. Ay, no. No, pues qué buen padre. Nadie. Los HP clasistas de los anuncios. Déjame entrar. Tengo 5 millones de poder. Es muy poco. Váyase. Aparta. Yo tengo 20 millones de poder. Oh, oh, oh. Por favor, pase. Pero ¿cómo lo has conseguido? Es que los anuncios de esos juegos son medios raros. Cuando despierto con la de la discoteca. ¿Qué es esto? ¿A quién me puede explicar esto? Nacho. Ah. 100% efectivo. Sin mentir, ¿qué les da más miedo que le revisen? ¡A la madre! A ver, gente. Ustedes dejen en los comentarios qué les da más miedo que le revisen. ¿A dónde llevará? Solo hay una forma de averiguarlo. Todo despejado. Pueden bajar. Ahí voy, Fred. ¿Qué dijiste, Daphne? ¿Qué dijiste, Daphne? All my friends are toxic. And pissing is so rude and always negative. I mean... Olvídalo. La traigo muerta. Nadie. Un bebé de dos años sin supervisión cuando está en un quinto piso. Viejo. Viejo. Viejo, sí es cierto. Ay, 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 ay. Pero, pero, ¿qué es eso? ¿Por qué apareció de la nada? Andaba pedo. Jejeje. Andaba pedo. Me tiró un taxón pa' que yo lo rescate. Él es el peón, pero que nadie mata. A la vez. ¡Uh! No. Se oyen puto la señora. No, hermano. Este tipo está bien, bien, bien tonto, la neta. Ay, qué dolor. Y si él ya se pone feo, tú me lo haces bonito. Que se armen los putos. Yo armé, me llegaba a tirar. Llego a... No, pajero, tenés que poner el coso arriba. Pon el coso arriba. Listo, soltá, soltá. Listo. No entendé nada. Quedaba más épico si ponía todos los fideos arriba del coso, creo. No, pero así puedo armar la salsa. Arriba los fideitos. Listo, chico. ¡Ah! Compramos carros y camionetas viejas para desarmar. ¡Oh, hermano, guarde la extensibilidad del balón! Destruir infancias. No grave, tiene una persona educada avisaria antes de lanzar una granada como esa. Perdóname, miñita. ¿Qué es este? Perdóname, miñita.